Superclásicos de La Pensión, este sábado a las 6 de la tarde No le respetan a uno el sueño El leer el naipe Huevitos con tomate Ya le dije que no ¿Qué es este desastre? Con permiso, señor policía Disfrútalo en familia Papi, pero si esto es una emergencia Está fríjima Pero si lo que necesito es que me lo arregle, no que me la ponga nueva Una persona, pues, que no está capacitada ¡Mamérico! ¡Mamérico! Clásicos de La Pensión, este sábado a las 6 de la tarde Clásicos de La Pensión